a 45 minutos de la ciudad de jaén se encuentra este pueblito llamado santa fe aguanta este es mi vídeo y yo lo voy a contar a mi manera así que regresamos a 45 minutos hacían recorrido más o menos de las ciudades de jaén bueno si bien es en moto o en carro bueno también dependiendo las circunstancias como está el clima vamos a llegar y encontrar este bonito polito con esas vistas los panoramas la vegetación y tenemos que caminar por esa ruta y yo como todo chivolo pulping ha chorado todos me voy con zapatillas y miren la ruta pero nada de lo fuera no que criticar apreciamos aquí los cafés el paisaje la vegetación y todo lo demás no pero caminata si nos canta y ahí en el transcurso podemos apreciar un pequeño cartel de la entrada de la cascada y nos encontramos en algunos pequeños riachuelitos bonitos y tranquilos y ahí está llegamos a la entrada y ahí nos esperan estos envidiables jóvenes ahí en la entrada y tenemos esta vista panorámica del paisaje y ahí está la gente que viene a visitar a veces y bueno y estos muchachos que querían ser enviados de ignorar estos panzones y ahí está la cascada ahí está la lagunita y dato que les voy a dar si el agua es recontra así recontra helado que créanme yo sólo me moja los pies y una clavadita nomás porque de verdad te congelas de ahí y bueno ahí está vamos a hacer una toma más cinematográfica en cámara lenta de la cascada envidie y bueno continuamos y ahí está desde otro ángulo la vista de la laguna y la cascada la gente que viene y ahí está mis amigos que nunca agarraron un solar acuático un buen celular y ya pues quería en su vídeo y hay que darle su pedacito vídeo vamos a hacer una toma por el interior así que créanme que más me daba miedo el celular que se congele ahí se quede en la batería no sé que hace un frío de miércoles un frío terrible en el agua y ahí está ignora envuelta de ese barrio deseando y las caídas y eso sí hermano el frío las agarra la neblina y miren no sé cómo ellos se pueden estar bañando ahí o no 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 me arriesgo no me atreví de verdad y ahí está vuelta que te quieren su tomita acuática y todo eso bueno ahí vamos a darle y aprecien como como es por el interior de de la laguna y la cascada que va a caer de ahí y es así que conocimos esta cascada de san andrés muy bonita recomendable para que vengas con tu flan cantoas amigos y pasen un fin de semana o cualquier día de la semana y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal seguirme en mis redes sociales para más vídeos y recomendarme algún lugar que quieran para conocer y grabarlo